de los partidos políticos. Le doy la bienvenida a las jóvenes militantes de los partidos políticos. Saludo a Fernanda Martínez. Ella es del PAN. Fernanda, ¿cómo estás? Muy bien, Leo. Muy contenta de estar aquí. Buenas noches, Patricia Urriza. Ella es de MC. ¿Cómo estás? Y Jimena Molina, ella es de Morena. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, decíamos en la mesa pasada, y creo que es un buen punto para comenzar, que hubo como el consenso en la comentocracia o en la opinión publicada, en los analistas, de que Claudia había ganado el debate al no salir noqueada, en fin, por diferentes circunstancias, pero que lo está perdiendo en el posdebate gracias al presidente López Obrador, que parece que está muy enojado de, no solamente las preguntas que se hicieron, sino que no hubo una defensa tan férrea de su gobierno. Ahora sí que no me ayudes, presidente, ¿no? Yo creo que el presidente Andrés Manuel está haciendo algo que siempre ha sabido hacer, que es politizar un momento coyuntural en el país. Y ahora lo está haciendo, yo creo, en gran medida para que se siga hablando del debate, y en ese sentido, de la propia sustancia del debate, es decir, de las propuestas, del propio formato, que en muchos espacios de opinión, pues, se ha discutido acerca de que si fue aburrido, de que si fue pesado, de que si las preguntas demasiado engorrosas, enredadas, innecesarias. Y yo creo que el presidente lo que está haciendo de primera instancia es politizar y empezar a poner y a extender en la discusión pública eso. Yo no creo que tenga que ver con que él no figuró, sino con esto, y creo que además Claudia Sheinbaum hizo algo muy atinado, que fue tener su propia marca, su propio sello de continuidad. Lo dijimos desde el domingo, o sea, por fin no estuvo presente López Obrador en el debate, ¿no? Sí, a mí personalmente me hubiera gustado que estuviera más presente. A ver, pues ahí está, es que ahí está, eso es, ¿por qué? Yo porque soy simpatizante y militante y porque yo creo que quienes estamos en este proyecto lo estamos porque creemos en la dirigencia política de Andrés Manuel López Obrador. Pero ya se va, o bueno. Pero ya se va. Ya se va. Ya me diste miedo, Jimé. Pero sus lecciones se quedan, o sea, sus lecciones de política se quedan, sus consignas de por el bien de todos primero los pobres se nos quedan a quienes vamos a continuar militando en este proyecto. Y lo que hizo Claudia fue dejar en este primer debate que vieron millones de personas, pues mucha claridad acerca de quién es su propio personaje público y cuál es su sello en adelante. Pero entonces no ves que que el presidente esté afectando, digamos, a Claudia con con este tipo de posicionamientos post debate. No, yo lo que creo es que está extendiendo la discusión pública y que en ese sentido vamos a seguir hablando de cómo Claudia no perdió el debate y cómo si tuvimos a una Xochitl nerviosa, desencajada, enredada. Entonces eso es lo que está sucediendo y eso es lo que seguimos haciendo. Hablar de esto, politizándolo y el presidente está teniendo un papel importante en eso. Fer, ¿cómo ves tú esto? Creo que tienes razón, Claudia está perdiendo el posdebate. Definitivamente el presidente salió en su mañanera y creo que, como lo decías hace un rato, pues no, no le ayuda mucho a su candidata y es que definitivamente, al menos en el posdebate, pero primero yendo al debate, creo que fue un formato muy desafortunado que creo que a la mayoría no nos gustó, no convenció en el sentido de, pues era un tanto aburrido, no se prestaba a una dinámica que llamara más la atención a más mexicanos que estaban viendo el debate que a lo mejor no les interesaba tanto este tema de la política, pero creo que en el tema del debate específicamente, no creo que Morena haya ganado el debate, no creo que Claudia haya ganado el debate, ¿por qué? Porque Claudia evadió 17 de los cuestionamientos que se le hicieron, tanto hechos por Xochitl, pero también de aquellas preguntas que le mandaron la ciudadanía. ¿Cuáles eran las respuestas cuando a Claudia no le parecía o a lo mejor se le iba a rinconar poquito una pregunta que era dejando atrás las preguntas de Xochitl, las preguntas que le mandaba la ciudadanía, no hablemos de otro tema, ese tema ya lo hablamos, como en el tema de las mujeres. ¿Por qué Claudia no quería contestar específicamente, por ejemplo, en la caída del colegio Repsamen? Porque ella sabía y sería admitir justamente que un año antes del derrumbe del colegio Repsamen tenía los elementos legales para cerrar ese colegio. Pero no se vale evadir en un debate. Creo que... O sea, al final del día, pues es una estrategia, ¿no? Es una estrategia, sí, pero... Y algo que le está... Es algo que le está costando definitivamente en el post-debate a Claudia. ¿Por qué? Porque las mentiras que dijo durante el debate y el evadir muchas preguntas que la misma ciudadanía tenía, le está costando caro porque está contrastando con la realidad que vivimos millones de mexicanos. Que no es cierto que han bajado los feminicidios, al menos en la Ciudad de México aumentaron un 400%. 400%. No, tampoco, ¿no? Sí. Y definitivamente también en el tema de salud pública, no pudo contestar incluso el mal manejo de la pandemia. México fue uno de los países que peor manejó la pandemia. Sí, que el gobierno de la 4T no fue que ellos inventaran el COVID ni que trajeran ese virus a México, pero sí fue su responsabilidad no haber dado una atención específica y tomando en cuenta las recomendaciones de la OMS, como por ejemplo, no supo contestar porque le dio medicamento para los piojos a los pacientes de COVID. Que la misma OMS, ¿dónde está esa Claudia que se dice y que algo que sí claramente eso sí, sí supo decir durante todo el debate, todos los premios que tenía, ¿de qué te sirven tantos premios y de qué te sirve ser científica? ¿Dónde lo dejas? Muy bien. Patti. Bueno, para mí había un objetivo por cada personaje, por eso no me late a mí la idea de hablar de quién ganó el debate en general, sino de acuerdo a los objetivos. Para mí, pues Claudia tenía que administrar sus puntos de ventaja y a pesar de esto, pues era el blanco más grande porque pues ya había gobernado la ciudad y el país. Para mí Xochitl tenía que demostrar que era la opción viable y capaz con propuesta de superar al gobierno régimen actual y el objetivo de Jorge Álvarez Maínez era darse a conocer y separarse de estas dos opciones históricas que tenemos en la boleta. Para mí, a mí en lo personal me parece que la gran perdedora de este debate fue a todas luces Xochitl-Galvez. A diferencia de lo que han dicho muchos comentaristas en esta mesa, yo creo que sí vimos a la Xochitl real en esa mesa. Dicen como, no, es que la hemos visto, mejor desenvuelta. Esa es la Xochitl real, porque desde que empezó la campaña, y lo hemos dicho varias veces, la candidata del teleprompter. Cada vez que se subía a un meeting, a una universidad, tiene que estar leyendo, tiene que traerles notas, tiene que llevar las cosas preparadas. Entonces, pues si es que sí cambió en la mera hora la dinámica del debate, pues no sabe improvisar, no entiende, no conoce bien sus propias propuestas, y trae dos grilletes enormes. La segunda razón por la cual también Xochitl pierde el debate, es porque un número, o sea, desprecia a los partidos que la postulan. Cada vez que puede, se deslinda del PRI, del PAN, y entonces mi pregunta es, ¿por qué no es una candidata independiente? Claro que no es independiente, porque a la hora de las elecciones sí le gustan las estructuras que pactan fiscalías, que tiene como plurinominales a Lito y a Marco Cortés dentro de la contienda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Xochitl no va a ganar la contienda y nos vamos a quedar con lo peor de la alianza. Pero fíjate, Pati, al estar diciendo esto, le das credibilidad a la tesis de que Álvarez Maínez está ahí para pegarle a Xochitl. No, definitivamente. Que le está haciendo el trabajo sucio, digamos, a Morena. Yo creo que uno de los grandes objetivos de Jorge Álvarez Maínez era demostrar que él es la mejor opción, la alternativa, ante Morena, en contra de, como una verdadera oposición. Y nosotros lo hemos visto y lo hemos reiterado en varias votaciones en el Congreso. Pero si entonces, digamos, si hay que ganarle a Claudia, pues el ataque es contra Claudia, no contra Xochitl. Claro, y él aumentó los ataques contra Claudia, de hecho hizo seis ataques en el debate contra Claudia y cuatro contra Xochitl, pero hay que evidenciar que esta alianza no es la que puede darle la batalla al régimen actual, porque tiene grilletes, porque tiene los beneficios. Para Álvarez Maínez es lo primero hay que chutarse a Xochitl para luego ir a chutarse a Claudia. Naturalmente. Digamos, ese es el camino. Naturalmente. Y no es que lo hayamos hecho nosotros, es que solita Xochitl, el PRI y el PAN se están minando por los compromisos que hacen, por la forma política sucia que ellos mismos están haciendo. Y creo que también están estancados en el pasado. Se la pasan hablando del pasado, de cómo las cosas no han sucedido bien, pero no han dado alternativas de futuro. La única agenda de futuro la ha tenido Maínez, para mí. Jime. Sí, yo de hecho me quedo, me quedé con la percepción después del debate, antes de saber las métricas de los ataques de Maínez, que la más afectada más bien por los ataques de Jorge Álvarez Maínez fue Xochitl. ¿Y qué me dice esto? Uno, ya lo comentaba yo la vez pasada, y es que el electorado, tanto de Xochitl Galvez como de Álvarez Maínez, no van a votar por ellos porque les conmueva su proyecto, sino porque van a votar en contra de Morena. Entonces, lo que hizo Álvarez Maínez con estos ataques, que muchos nos quedamos con la percepción de que fueron efectivos... Que por cierto, puede ser que haya atacado más a Claudia, pero a la mejor cualitativamente le pegaron más a Xochitl. Esa es la percepción con la que yo me quedo particularmente, y me parece que en ese sentido, pues, Jorge Álvarez juega a tirarle a quien sabe quién puede vencer, ¿no? Es decir, si tenemos una candidata que va en segundo lugar en las encuestas, y que además tiene un mal desenvolvimiento a lo largo del debate, pues Álvarez Maínez puede todavía capitalizar ese electorado que no está conmovido por Xochitl, porque Xochitl no es una dirigente política, porque no tiene proyecto de elección. Ahora, eso les convendría desde luego a Claudia, porque estás dividiendo a la oposición. No, en realidad no, porque lo que hemos dicho muy reiteradamente, y con base en la evidencia, es que Movimiento Ciudadano suele dividir el voto de Morena. ¿Qué es lo que sucede? En estados como en Campeche, en estados como Nuevo León, la primera posición que iba ganando esos estados era Morena. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando Samuel gana la elección de Nuevo León y cuando casi la gana Eliseo Fernández a Laida Sanzores en Campeche? En realidad dividieron y lograron deshacer el voto de Morena. ¿Por qué pasa esto? Porque hay personas que ya no están dispuestas, el mayor rechazo de este país lo tienen los partidos el PAN y el PRI. Entonces, hay personas que están cero dispuestas por votar por estos partidos. Pero si ya no quieren votar por Morena, ¿cuál es la única alternativa que les queda? Pues votar por Movimiento Ciudadano, si no están de acuerdo con las políticas actuales del régimen. Quisiera decir que por parte de MS, esto que comentan es un tanto ingenuidad, creer que ellos realmente van a ser la segunda fuerza de la oposición. La realidad es que las cifras no les dan, pero la realidad es que no es ingenuidad. Saben lo que están haciendo desde el principio en que Samuel levantó la mano y que desde siempre ha sido el esquirol del presidente, ha sido para dividir el voto de la oposición. Pero la realidad es que en el debate específicamente ninguno de los dos candidatos fue a debatir, ni Álvarez Maínez, ni tampoco Claudia. Álvarez Maínez fue a sonreír al debate, que es básicamente la nueva política que quieren hacer, hacerse un meme prácticamente para eso. Y específicamente pues Claudia fue a evadir, a no contestar, a ignorar el dolor de los mexicanos. Y Xochitl sí, yo reconozco como militante de Acción Nacional y también apoyando a Xochitl, ella misma lo reconoció, que no le fue también en el debate, que estaba nerviosa, pero la realidad es que fue la única candidata que sí fue a debatir. Ella sí fue a cuestionar a los demás candidatos, cuestionamientos que no fueron contestados por Claudia. ¿Por qué? Porque no le conviene contestar porque se le cayó la línea 12 del metro, porque ya todos sabemos que no le dio mantenimiento. Y también específicamente, que claro que en el posdebate, esto y estas actuaciones, que sí, a lo mejor este Álvarez Maínez se jacta que a lo mejor se subió en los trens en Twitter y no sé qué, pero por memes, por volverse una burla. Y Claudia, claro que en el posdebate le empezó a costar caro tantas mentiras, tanta evasión. No solamente, no voy a hablar de la oposición, la misma comunidad, la misma comunidad trans, que fue una de las preguntas que el Claudia evadió, que fue una de las preguntas. No, no la evadió. Claro que la evadió, dijo únicamente... Hablando del Código Penal, es la única... Hablando generalmente de la discriminación. Esa pregunta, se hablaba qué se iba a hacer para atender los transfeminicidios, y la misma comunidad trans dijo que llegar, hacer que esta pregunta llegara hasta las preguntas del INI, que Claudia solamente le dedicara 10 segundos para luego voltearlo a los programas sociales, es de lesnar. Es cruel y también habla de la falta de corazón y falta de empatía que tiene Claudia Sheinbaum. Déjenme hago una pausa y regresamos en un momento. Bueno, mucho, mucho se ha hablado del formato del, del debate, y a propósito, qué bueno que nos fuimos a la pausa con un intercambio aquí entre Jime y Fer del tema de la comunidad trans, porque yo, ustedes son el futuro político de este país, y me da mucho gusto tenerlas en la hora de opinar, y espero que cuando alguna de ustedes vaya a ser candidata a la presidencia, este, les diga a su equipo de trabajo, vamos a debatir, no le pongas muchas reglas, mano, vamos a debatir como debatíamos en la hora de opinar. Esa es, esa es mi aspiración. ¿Por qué no podemos, Jime? ¿Qué onda con los partidos? A ver, ustedes, Fer, Pati, ¿por qué quieren proteger a sus candidatos con formatos, este, bizantinos? En fin, ¿por qué? ¿Por qué no podemos debatir con libertad? ¿Por qué? Yo creo que esto responde a una serie de histórica inclinación de los medios de comunicación y de las instituciones electorales por inclinar la balanza durante décadas hacia un partido político, y que ese sospechosismo electoral siguió vigente durante mucho tiempo y se convirtió en un acartonamiento de los debates. O sea, creo, pues, que es consecuencia de una historia de prismo rancio. Me gusta, o sea, tienes toda la razón, o sea, que nos quedó un trauma de que sea equitativo, etcétera. Pero ya, ¿no? Ya, superemoslo, ¿no? Yo creo que habría que soltar más los debates, y no quiero dejar de decir, discúlpame, Leo, a mí me parece muy grave, uno, como la carroñería electoral de Xochitl Galvez y de su equipo, llevando a víctimas al debate, incluso los propios padres del rexamen sacaron una carta después del debate diciendo que no se utilizara su tragedia con fines electorales. Entonces, la carroñería electoral está, es lo único que les está quedando al equipo de Xochitl, me parece grave, y me parece además sumamente deshonesto que la propia candidata Xochitl no da respuesta a su escándalo de la Casa Roja, que es un esquema de cártel inmobiliario. O sea, ¿quién adquiere un departamento a precio mucho más bajo cuando autorizó como alcaldesa la construcción? Bueno. Eso sí es corrupción y eso sí es una placara. Fíjate qué bonito es el debate, con toda libertad Fernanda tiene la oportunidad de contrarreplicar. Te voy a decir, Jimena, que es específicamente ser carroñero en política, es condicionar, decirle a la gente que si votan por alguien más que no es morena, les van a quitar los apoyos sociales. Nadie está condicionando. Claro que eso se ha hecho, y en todas las colonias, en casa por casa, quien le preguntes a los adultos mayores, el discurso de morena es que les van a quitar los apoyos sociales. Eso es mentira. Independientemente de eso, independientemente de eso, creo que debemos de ser como jóvenes muy críticos y darnos cuenta de quién por años, y esta es una frase que nuestros padres lo utilizaron mucho, nos quieren dar a tole con el dedo. Eso mismo que criticaban, yo no voy a defender gobiernos del pasado, ni del PRI, ni del PAN, ni nada. ¿Por qué? Porque somos jóvenes y como jóvenes debemos ser críticos, y tienes que ser crítica con tu propio gobierno. El gobierno de Morena, actualmente, por popularidad, por decir que todo está bien, está dejando atrás. Es un gobierno que no atiende a las madres buscadoras, que no la recibe, y una candidata presidencial como Claudia Sheinbaum, que dice que los feminicidios han bajado, y que ya no hablamos de ese tema porque ya es suficiente. Sí, ella no va a llegar, ni ninguna de las candidatas, ni tanto Xochitl, ni Claudia, van a llegar simplemente porque sean mujeres, pero sí cargan una responsabilidad muy grande al hablar sobre los problemas que aquejan a las mujeres. Una violencia machista, escalofriante que se vive en todo el país, y algo que sí mencionó Xochitl específicamente, que su compromiso es trabajar sobre esta violencia que se vive contra las mujeres. Bueno, déjame ahora con toda libertad que le entre Patti. Pues mira, justo las personas que entraron a comentar las propuestas, ya la carnita de lo que se propuso en el debate, pues sí se mencionó varias veces que, pues incluso Jorge Álvarez Maínez fue el que mayor propuestas con contundencia y sin pelos en la lengua pudo dar, ¿no? Fue el único que se pronunció a favor del derecho a decidir, expuso estos datos que, pues con mentiras y excusas, se les deslindó Claudia Sheinbaum, como que los feminicidios habían aumentado, hay que hablar siempre en tasas, porque hay aumento de la población, de 0.97 por cada 100 mil habitantes a 1.27 feminicidios por cada 100 mil habitantes. Entonces, esas son evidencias que aparte, a partir de las de verificado, se comprobó la veracidad de estas posturas. Entonces, a mí me parece que, ya viendo el fondo, que es casi de lo que nadie se ha puesto a estudiar, me parece que Jorge Álvarez Maínez fue el que más propuestas feministas a favor de más grupos vulnerables terminó haciendo propuestas a este debate. Muy bien. Me quedan 30 segundos para cada quien y digan lo que quieran. Es que hay esta... La pregunta y el tema a cambio... Digan lo que quieran, hombre. Debatan. Venga, Jiménez. A ver, para cerrar, yo vi una Claudia Sheinbaum con un desempeño en el debate de alguien que se sabe la próxima presidenta de este país. Veo en ella también mucha claridad en sus propuestas. Veo también muchísimo proyecto que quienes militamos en este partido y quienes simpatizamos sabemos que hay dirigencia, que hay proyecto y que vamos a seguir gobernando por quien más lo necesita, por las más pobres, por las mujeres y por todas las personas en situación de vulnerabilidad. Sí. Fer. Entiendo que desde Morena se crean sus propias mentiras, pero el post-debate lo que nos mostró es que los mexicanos ya no nos creemos las cifras que traen arregladas, compradas, que no quieren aceptar una realidad que muchos vivimos. Por eso este 2 de junio los mexicanos van a salir a elegir una presidenta, Xochitl Galvez, que no va a ser una mujer que se esconda detrás del presidente o que se esconda detrás de evadir preguntas, sino que va a ser una mujer que nos va a hablar derecho, que nos va a decir la verdad y cuando tenga que perseguir a alguien por sus actos de corrupción, sin importar el color, si son azules, si son rojos, si son guindas, los va a perseguir. Muy bien, 30 segundos. Lo único que quiero decir es que ahorita cuando escucho a Jime, siento que estoy escuchando a los pris de los 70s, esto de la dirigencia y el liderazgo y hay este persona mesiánica que nos va a salvar a todos, cuando dentro de su partido pues siguen teniendo a personajes como Barlet, que ya cuando fueron las elecciones del 2000 ya era un dinosaurio y siguen teniéndolos ahí. Para mí el mensaje es que no tienen que votar por todo esto que es la vieja práctica, la vieja política. Para mí tampoco existe el voto útil, el voto útil es inútil, votan, voten porque quieran votar, porque les haga más sentido y quien vea que tienen las mejores propuestas. Pues es un privilegio debatir con ustedes, jóvenes que sí están dispuestos a debatir en serio, sin formatos allí, tampoco tienen que descubrir el hilo negro, hombre, ya saben más o menos cómo se debe hacer un debate. Gracias. Que nos inviten a proponer el próximo debate. Exacto, exacto. Y gracias a usted, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.